El 11 de septiembre es una fecha que nadie podrá olvidar. Este domingo se cumplen 10 años del hecho que estremeció al mundo entero. El atentado a las Torres Gemelas en Nueva York después de ese día nunca volvió a hacer nada igual para Estados Unidos. Diez años después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, Nueva York sigue en la mira de los terroristas, pero ya no es tan vulnerable. Quienes defienden la ciudad dicen que estamos mucho más preparados para prevenir los ataques. Antes de retirarse, el puertorriqueño Nicolás Estavillo fue el jefe de patrulla de la policía de Nueva York, supervisando a más de 20.000 efectivos. El 911 nos enfrenta con el terrorismo, entonces el departamento claro que tuvo que cambiar prácticamente sus estrategias y tácticas. Cualquier día de la semana, sin aviso, la policía despliega entre 100 y 200 oficiales a zonas consideradas posibles objetivos de terroristas. Es una muestra a los que quieren hacernos daño y al público que la policía está en un estado de alerta permanente. Además, unos 120 oficiales trabajan con el FBI en una fuerza especial combatiendo el terrorismo. Pero se entiende bien que el terrorismo y ese choque de cultura que existe es mucho más grande. ¿Estamos más seguros ahora o no? Yo diría que sí, estamos más seguros. La amenaza continúa fuerte y nadie puede olvidarse de 9-11. Desde Nueva York, Liz González para nuestra cadena aliada en Ecuador, Ecuavisa. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró que Al-Qaeda está detrás de una amenaza terrorista creíble, pero no confirmada, contra Nueva York y Washington. Clinton dijo que las autoridades están tomando la amenaza en serio y se están adoptando las medidas necesarias para afrontarla. Además, indicó que se trata de un recordatorio de los continuos desafíos en la lucha contra los extremistas. Y detrás de la caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, se tejen innumerables historias, muchas de dolor y asombro, como la que nos narra a continuación un compatriota. Edgar Riera, guayaquileño, casado y con dos hijos, llegó hace 23 años a los Estados Unidos. Debido a muchos problemas que ocurrieron en esa época, las mini devaluaciones, los bancos y todo eso, pues mi familia vimos que no había ningún futuro para allá. Desde hace 13 años, trabaja como administrador de un parqueadero en la ciudad de Harrison, en New Jersey. El sitio queda junto a la estación de trenes que conecta esa ciudad con el corazón de Manhattan, en Nueva York. Los clientes dejan sus autos ahí, viajan 30 minutos en tren y regresan en la tarde o noche por sus vehículos. 24 horas después del 11 de septiembre del 2001, Edgar se llevó una gran sorpresa. Si bien eso fue el día martes, supuestamente ya el día siguiente, en la tarde, el parqueo está vacío porque todo el mundo regresa a sus hogares. Pero cuál fue mi sorpresa, el día siguiente que vine continuaba lleno. Porque la mayoría de la gente que parqué aquí, muchos de ellos trabajaban en el World Trade Center, hubo muchos fallecidos. Los trámites legales posteriores a estos hechos daban cuenta también de la magnitud de la tragedia. La policía se acercó ya después de dos, tres días a tomar placas de los carros y muchos familiares ya entre sábado y domingo vinieron a recoger los carros. Ahí me di cuenta que la verdad, había muchos clientes que habían fallecido. Edgar Riera se siente cómodo en el país que le abrió las puertas para su futuro y el de su familia. Pero añora a su gente, sentimientos que se repiten entre miles de compatriotas que buscaron en otra nación las oportunidades que les fueron esquivas en su país. Desde New Jersey, Estados Unidos, Andrés Jumblut, Ecoavisa. Diez años después de los atentados contra el Centro Mundial de Comercio de Nueva York, el nuevo complejo de edificios, piletas y un museo va tomando forma rápidamente. El diario estadounidense Wall Street Journal publica en su página digital www.wsj.com un vínculo para conocer cómo está quedando el sitio, gracias a fotografías de altísima calidad que el usuario puede hacer girar incluso para ver más detalles. Un verdadero viaje a través de la web. Desde la terraza del World Trade Center Hotel, al hacer clic obtenemos esta panorámica donde se observa la nueva Torre 1 del Centro Mundial de Comercio. Es posible rotar la imagen para ver los edificios de la parte baja de Manhattan, así como una vista bastante cercana de la nueva pileta y la construcción de los demás edificios del complejo. Más impresionante resulta ir hasta el piso 64 de la Torre 1, un edificio de 104 pisos desde donde el sitio cobra dimensiones gigantescas. Justo al frente está la terraza de uno de los edificios del Centro Financiero, desde aquí una imagen de 180 grados para ver el río Hudson, las autopistas en el Bajo Manhattan y la pileta norte. Con ella es posible ir a ras del suelo y ser testigos del avance de las nuevas construcciones, pero así también dar una mirada al cielo y girar para distinguir el detalle de estas torres ultramodernas. Se levantan en total cuatro edificios del nuevo Centro Mundial de Comercio, las piletas, el Museo del 11 de Septiembre y el nuevo Centro de Operaciones del Servicio de Transporte Subterráneo de Manhattan. Construcciones que empiezan a inaugurarse este domingo, aunque la ejecución de varias de ellas está prevista hasta el año 2014. Pedro Jiménez, Ecuavisa.